La Asociación Argentina para el Estudio de las Enfermedades del Hígado. Esta es la entidad que ha convocado a este evento, que para nosotros es un evento muy importante, donde estamos reunidos especialistas, hepatólogos de todo el país, poniendo al día y redactando un documento en el cual, bueno, se está estableciendo las pautas actuales, las recomendaciones que nosotros hacemos acerca de la hepatitis C, del estado actual en el país, tratamiento, las nuevas condiciones de tratamiento y la nueva metodología diagnóstica. Así que para nosotros esto es un evento muy importante, porque de aquí se elabora un documento que no es al azar, sino que está hecho en la reflexión de estos tres días por especialistas. La hepatitis C es una hepatitis que se produce por un virus que da un 80% de formas crónicas. A vos te entra el virus, se cura el 20% y el 80% no sabe que va pasando lentamente a una hepatitis crónica, del cual un 20% o 30% van a la cirrosis hepática. Y hoy es la primer causa de trasplante hepático en el mundo. O sea que hay más de 150 millones de infectados en todo el planeta. O sea que es verdaderamente una epidemia y una cosa preocupante. Y casualmente lo que estamos tratando acá es de que se conozca que hay terapias actuales que están curando un 75% de la población de hepatitis C y que están viniendo nuevas terapias, probablemente para 2014 y 2015, que van a curar el 100% de la hepatitis. O sea que uno va a poder decir en algunos años que se terminó la hepatitis C. Esto es un logro de la ciencia que se ve pocas veces. Lo que tiene de tremenda parte engañosa la enfermedad es que es muy silenciosa y que la enfermedad tarda 20, 30 años en progresar a la cirrosis. Un paciente que tiene una hepatitis crónica por virus C es asintomático, generalmente se siente muy bien, hace deportes, trabaja 12 horas por día, hace todo lo que hace cualquier persona. Entonces hay que salir a buscar a esos enfermos porque cuando tienen síntomas ya tienen una cirrosis. Y la cirrosis se manifiesta de distintas maneras. Lo que es importante decir es que la cirrosis pone en riesgo la vida del paciente. También es importante decir que no todos los pacientes con hepatitis crónica progresan a la cirrosis. Por lo tanto el trabajo nuestro desde los médicos es salir a buscar a esos enfermos y separar a aquellos que tienen la enfermedad progresiva de los que no la tienen. Para no generar pánico en todos los pacientes. Entonces no todo paciente termina en cirrosis, no todo paciente termina en cáncer y por eso el esfuerzo que hay que poner para salir a buscar a la enfermedad de manera temprana y que los médicos hepatólogos, los médicos entrenados en el tema sean los que puedan discernir a quién tenés que tratar y a quién no tenés que tratar. Y también empezar a trabajar por lo que se llaman las barreras al acceso. Que las barreras al acceso no son solo tengo un buen fármaco, sino tengo diagnóstico adecuado, tengo suficiente cantidad de médicos, tengo educación adecuada, tengo entrenamiento adecuado, tengo el paciente que está en Jujuy como el que está en Tierra del Fuego, cualquiera de ellos, en cualquiera de los estratos de cobertura, tenga el mismo acceso al tratamiento de su hepatitis C. Música Música